Ya no fingas más amor por mí Y no pienses que me estás destrozando Aún recuerdo cuando te conocí No tenías ni para un par de zapatos No presumas que nunca has carecido Ni aparentes cosas que ni te quedan Que tienes tú que por mí no has conseguido Vete y búscate otro que te mantenga Lo que la gente no sabe Cuando te encontré anda más descansa en la calle perdida Hoy con ropa de marca andas bien peinada y de zapatillas Si no fuera por mí que sería de tu vida Lo que la gente no sabe Que te levanté después de caída y no has valorado Me da tanta risa tu comportamiento bien que lo has notado Si alguien te conoce esta vez que soy yo Como la palma de mi mano ¿Y qué pensabas mamacita? Ya ves que no Y en la carnavalito En Puro Coyón Lo que la gente no sabe Cuando te encontré anda más descansa en la calle perdida Hoy con ropa de marca andas bien peinada y de zapatillas Si no fuera por mí que sería de tu vida Lo que la gente no sabe Que te levanté después de caída y no has valorado Me da tanta risa tu comportamiento bien que lo has notado Si alguien te conoce sabes que soy yo Como la palma de mi mano Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Te has llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí Como para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos a ver Que no nos queríamos No, ya no, ya no, ya no, ya no nos queríamos No, ya 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 no, Tú sin mí, ¿qué hago con mi amor? ¿Qué querás para ti? Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Tú para mí Estoy comprendo, puedo ver Que el amor que un día yo te di Me ha llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándome de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón Entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió Y no volvió Y ahora estás tú sin mí ¿Qué hago con mi amor? ¿Qué querás para ti? Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Tú para mí Y ahora estás tú sin mí Y te amo con mi amor Y el día era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Para mí Para mí No, 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 no No, no, no No, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un amigo sincero puedo ser Otro amante primero puedo ser Tu amor de un momento, con tu dueño entero El control obligado de tu corazón Otra parte de ti, la mitad de tu amor, tu complemento La mitad de tu ser, a quien debes tener, tarde o temprano Tu regalo mejor, tu sorpresa mayor, ese puedo ser yo Yo lo sé porque si, solo falta enamorarme de ti Pero con garantías de no regir mi vida Con la firme promesa, que serás siempre mía Firmarán mi deseo, solo tú Responsable director, siempre tú Mil infiernos vivientes, te esperarán si me mientes Y que un rayo me parta, si olvido tu amor La otra parte de ti, la mitad de tu amor, tu complemento La mitad de tu ser, a quien debes tener, tarde o temprano Tu regalo mejor, tu sorpresa mayor, ese puedo ser yo Yo lo sé porque si, solo falta enamorarme de ti Tu complemento Eres leña verde que no enciende Agua que nunca se bebe Árbol que no echa raíz Vives sin pensar en tu mañana Se te escapan las semanas A tus planes sin cumplir Yo, que te di mi amor entero Hoy sufro y me desespero Por no verte compartir Eres compañera de mi cama Pero no miras mi alma Y el amor se acaba así Y el amor se acaba así Busco mil maneras para darte mil detalles Y no encuentro uno que te haga sentir Casa, para ti es una palabra Un lugar donde pasarla Yo no puedo así seguir Y te quiero, y te quiero tal como eres Porque mis besos entiendes cuando estoy cerca de ti Más presiento 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 no te importo nada, compañera si lo eres, te lo guardas para ti. A quien van a engañar ahora tus brazos, a quien van a mentirle ahora tus labios, a quien vas a decirle ahora te amo. Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote, ahora aquí es. Y quien te escribirá poemas de cartas, y quien te contará sus miedos y faltas, a quien le dejarás dormirse en tu salda, y luego en el silencio le dirás de quién, detendrás tu aliento sobre tu cara, perderás tu rumbo en tu mirada, y se le olvidará la vida amándote. Ahora quiero, ahora quiero, ahora quiero, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo, y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma, y en mi alma hasta el beso que pudo ser. Ahora quiero, ahora quiero, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo, y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tus besos, tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma, y en mi alma hasta el beso que pudo ser. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en fin, deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara, pasará mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamándote. Ahora quiero, ahora quiero, ahora quiero, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo, y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tus besos, tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma, y en mi alma hasta el beso que pudo ser. ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Tus besos, tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma, y en mi alma hasta el beso que pudo ser. ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si todo llega a su fin, no puedo dejarte ir, que maldita soledad, quererte es lo que amas. Tú robaste mi corazón, y estoy mal, no te puedo dejar de repensar. Me da miedo tu risa y tu voz, cuando dices adiós, y me cuesta aceptar. ¿Por qué? Porque quiero tenerte para mí, has dejado un espacio dentro de mí, y yo no, no puedo estar, si tú te vas. Quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en tu lugar. Tienes que entender, que no fue mi intención, es algo en mi interior, no debo negarlo, no. Es un desastre, lo ves, te lo dije una vez, que podría morir. Siento pena por mi corazón, si me dices adiós, y me cuesta aceptar. Porque quiero tenerte para mí, has dejado un espacio dentro de mí, y yo no, no puedo estar, si tú te vas. Quiero que estés junto a mí, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en tu lugar. Porque quiero tenerte para mí, porque quiero tenerte para mí, has dejado un espacio dentro de mí, Y yo no, no puedo estar, si tú te vas. Quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en tu lugar. Tienes que entender, que no fue mi intención. Tienes que entender, que no fue mi intención. Tienes que entender, que no advertía, que por otra calle yo miraba. Tienes que entender, que no estés Hawai. Y tú como si nada, hoy te vi pasar. Un vestido azul y más bonita Con un gran paraguas y un listón en tus cabellos Y tú, como si nada Y tú, como si nada La lluvia no dejaba de caer Entre mis ojos confundía Lágrimas que de ellos resbalaban Y todo parecía mentira Y tú, como si nada Y tú, como si nada Hoy te vi pasar Un vestido azul y más bonita Con un gran paraguas y un listón en tus cabellos Y tú, como si nada 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 Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me crean, con todos me llevo Lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un poemio, si soy un bandido, si soy mogrego, si soy un perdido Lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me crean, con todos me llevo Lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me crean, con todos me llevo A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me crean, con todos me llevo A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me crean, con todos me llevo A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me crean, con todos me llevo A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me crean, con todos me llevo De que estás arrepentida Pa' que te amargas la vida Si sabías como era yo Que me gustaba De borracho y buen amigo Enamorado Así soy y así he vivido De que te quejas mujer Si por eso estás conmigo Y aunque borracho Siempre he sido cumplidor Si tu móvilo es que traigo pa' comprarlo Porque el dinero te invento para gastarlo De que te quejas mujer Si soy hombre pa' ganarlo Y aunque borracho Siempre he sido cumplidor De que te quejas mi hija Si estás de gusto conmigo chiquitita Me gustaron todos los compas de Jalisco Y eso comara Que me gustaba De borracho y buen amigo Me gustaron todos los compas de Jalisco Porque el dinero se invento conmigo chiquitita Porque el dinero se invento para gastarlo De que te quejas mujer Si soy hombre Si soy hombre pa' ganarlo Y aunque borracho Siempre he sido cumplidor Y aunque borracho No me gustaron todos los compas de Jalisco Y aunque borracho No me gustaron todos los compas de Jalisco Y aunque borracho No me gustaron todos los compas de Jalisco No me gustaron todos los compas de Jalisco Y aunque llegue a tu casa Quiero saber Te veo muy sospechosa Pero tal vez Que temes a una cosa No voy a dejarte El problema es de los dos Llevas ya dos meses Y este más Primero Dios Hablaré con tu papá Hablaré con tu mamá Y ese niño que llevas Tendá un papá Pero tú no llores La tormenta pasará Ya verás Mi amor No voy a dejarte sola Ten paciencia Por favor El problema es de los dos Y debes saber que me gusta Mi bello problema Pero tú no llores La tormenta pasará Ya verás Ya verás Mi amor No voy a dejarte sola Ten paciencia Por favor El problema es de los dos Y debes saber que me gusta Mi bello problema Mi bello problema Mi bello problema Mi bello problema La tormenta pasará De los dos Y que te voy a dejar Mi bello problema Y que me gusta Mi bello problema Mi bello problema ausente, esa mujer siempre tuve aquí en mi mente, me siento triste, ahora que ha vuelto, yo que esperé por mucho tiempo su regreso, hoy regresó y me lastima su llegada, yo la esperé y ahora regresa bien casada, del brazo de otro, no la esperaba, vaya sorpresa que me dio mi bien amada, quizás te esperar para quien, si ahora recibo la sorpresa, que mi amor ya no le interesa, que de mis besos se olvido, quizás te esperar para quien, si me lastima su llegada, resulta que ella está casada, y que de un tonto se burló. Hoy regresó y me lastima su llegada, yo la esperé y ahora regresa bien casada, del brazo de otro, no la esperaba, vaya sorpresa que me dio la descuchada, quizás te esperar para quien, si ahora recibo la sorpresa, que mi amor ya no le interesa, que de mis besos se olvidó, quizás te esperar para quien, si me lastima su llegada, resulta que ella está casada, y que de un tonto se burló. No puedo vivir más sin ti, no puedo estar más sin ti mi amor. Yo nunca te olvidaré, nunca lo haré, nunca lo haré. No puedo vivir más sin ti, no puedo estar más sin ti mi amor. Yo nunca te olvidaré, nunca lo haré, yo siempre sueño con tu amor. Ay, 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 no sé qué hacer, espero sueñes, tú también. No puedo vivir más sin ti, no puedo vivir más sin ti, no puedo estar más sin ti mi amor. Yo nunca te olvidaré, nunca lo haré. No puedo vivir más sin ti. No puedo vivir más sin ti, no puedo estar más sin ti mi amor. Yo nunca te olvidaré, nunca lo haré. Nunca lo haré. Nunca lo haré. Nunca lo haré. Música Música Cuando el amor llega a tu puerta te estremece el corazón Es un sentimiento tan hermoso que te hace perder la razón Quisiera decirte lo que siento yo por ti Sé que tengo la razón Mis pensamientos son una cascada, una cascada a tu alrededor Lo que yo siento dentro de mi alma, dentro de mi corazón Es un sentimiento tan hermoso que me lleva hacia ti Como el ave que va volando a su alrededor Música Tu amor ha traspasado mi corazón Es tu voz como el senso mincle Que a diario en la madrugada Canta junto a mi ventana Y da alegría a mi corazón Y da alegría a mi corazón Mis pensamientos son una cascada, una cascada a tu alrededor Lo que yo siento dentro de mi alma, dentro de mi corazón Es un sentimiento tan hermoso que me lleva hacia ti Como el ave que va volando a su alrededor Mis pensamientos y mis sentimientos, todos ellos me llevan a ti Eres mi sueño más anhelado, quiero que estés junto a mi Y sentir tu aliento junto al mío y así amarnos con pasión Y que juntos los dos formemos nuestra aura del amor Música Bienvenida a mi vida Música Y estas bandas en las cantalosas de Rancho Grande, mija Tú me has cambiado la vida Y me hiciste volver a soñar El sufrimiento quedó en el pasado Y ahora tengo muchas ganas de amar Me has devuelto la esperanza Has cambiado mi forma de pensar Le pido al cielo que nunca te vayas Pues contigo está mi felicidad Y ahora sé muy bien Que el mundo no es tan cruel Pues gracias al destino te encontré He vuelto a sonreír Mis ganas de vivir Tantas cosas reservadas para ti Bienvenida a mi vida Gracias por estar aquí No hay palabras que expliquen No hay palabras que expliquen Todo lo que siento Si no estás junto a mí Bienvenida a mi vida Soy feliz porque estás tú Tú eres tan increíble No existe en el mundo Nadie más como tú Y desde que llegaste a mi vida chiquita Todo es mágico Todo es bello Todo es especial Y ahora sé muy bien Que el mundo no es tan cruel Pues gracias al destino Te encontré He vuelto a sonreír Mis ganas de vivir Tantas cosas reservadas Para ti Bienvenida a mi vida Gracias por estar aquí No hay palabras que expliquen Todo lo que siento Cuando estás junto a mí Bienvenida a mi vida Soy feliz porque estás tú Tú eres tan increíble No existe en el mundo Nadie más como tú Cuando te encontré Yo creí que eras una niña buena Que estudiabas Y que ibas a la escuela Que en tu casa Te habían dado educación Quiero descubrir Que en verdad Eres todo lo contrario Te salen cuernos Eres más mala que el diablo Vete largando Yo no pienso discutir Es muy mala Eres tan mala Eres tan mala Hasta en el pensamiento Te vas burlando De todos mis sentimientos Y hasta comentas Que te gusta hacer sufrir Eres muy mala Tú no mereces Tú no mereces que me esté aquí muriendo Mejor me alejo Tú no tienes argumentos Sigue jugando Pero conmigo ya no Pobre escandalosa Pobre escandalosa De rancho grande Te salen cuernos Te salen cuernos Eres más mala que el diablo Vete largando Vete largando Yo no pienso discutir Eres muy mala Eres muy mala Eres tan mala Pero aquí Ya se acabó Y así suena Así suena La escandalosa De rancho grande Y así que ruido No que no Tú me dices amor Que a ti ya no te quiero Que no soy tan sincero Como yo digo ser Pero es porque tú ves Que otros son cariñosos Y no son tan celosos Que tengo que aprender Pero mi vida Tienes que ver Que yo soy diferente Que te quiera O no te quiera Como dice la gente Pero mi vida Tienes que ver Que yo soy diferente Que te quiera O no te quiera Como dice la gente Ay amor Quiereme y llámame Como soy Quiereme y llámame Como soy Con mis virtudes Y mis respetos Ay amor Quiereme y llámame Como soy Quiereme y llámame Como soy Pues en la vida nadie es perfecto Tú me dices amor, que a ti ya no te quiero Que no soy tan sincero, como yo digo ser Pero es porque tú ves que otros son cariñosos Y no son tan celosos, que tengo que aprender Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Que te quiera o no te quiera, como dice la gente Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera, como dice la gente Ay amor, quédeme y amame como soy Quédeme y amame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quédeme y amame como soy Quédeme y amame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Quédeme y amame como soy Esta es mi historia de amor, un poco alocada y un poquito extraña No sé lo que me pasó, pero me enamoré y ahora sé cómo se ama Su sonrisa me cautivó, el corazón me lo robó y ahora vivo de una botella Pues me partió el corazón, me lo rompió en dos, dijo que era mi doncella Ya decía yo desde morrío que el amor no existía, que era pérdida de tiempo No sé cómo me pudo pasar, pero en lo particular yo lo digo como un lamento Como lo dice la gente, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pero yo nunca te tuve y ahora que te vas, me vale perderte Ya me lo decía mi mamá, eso te pasa por mes o no te andes enamorando Volveré a mi vida alocada para eso del amor, yo le doy punto y aparte Voy a tratar de ser feliz al lado de las parrandas y quitar de las botellas Y prefiero estar así, que estar sufriendo por ellas Chiquitita y del perro y tú, es la misma Y puro escandaloso de Rancho Grande, que ruido Ya decía yo desde morrío que el amor no existía, que era pérdida de tiempo No sé cómo me pudo pasar, pero en lo particular yo lo digo como un lamento Como lo dice la gente, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pero yo nunca te tuve y ahora que te vas, me vale perderte Ya me lo decía mi mamá, eso te pasa por mes o no te andes enamorando Volveré a mi vida alocada para eso del amor, yo le doy punto y aparte Voy a tratar de ser feliz al lado de las parrandas y quitar de las botellas Y prefiero estar así, que estar sufriendo por ellas Como poder confesarle y hacer todo lo que siento Que por dentro estoy muriendo por un beso suyo me estoy consumiendo Ni siquiera se imagina que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa y decirle te quiero Hoy cuando se encierta me quedo sin fuerzas con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños y cuando despierto me siento su dueño Como poder abrazarla, decirle al oído cuanto la deseo Quiero romper las cadenas del maldito miedo Un beso quisiera robarle y no puedo Siempre he anhelado un beso tuyo Y aunque me quede sin orgullo Pero no me quedo con el antojo chaparrita Banda escandalosa De Rancho Grande Ni siquiera se imagina Que llena que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa y decirle te quiero Hoy cuando se acerca me quedo sin fuerzas con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños y cuando despierto me siento su dueño Como poder abrazarla, decirle al oído cuanto la deseo Quiero romper las cadenas del maldito miedo Un beso quisiera robarle y no puedo Y cuando se acerca me quedo sin fuerzas con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños y cuando despierto me siento su dueño Como poder abrazarla, decirle al oído cuanto la deseo Quiero romper las cadenas del maldito miedo Un beso quisiera robarle y no puedo No puedo No puedo No puedo Adiós Adiós Que te vaya bien Y que Dios te cuide Adiós Que te vaya bien Y que pronto me olvides Yo soy para ti Tú no eres para mí Dios es quien lo decide Vete Vete ya No me preguntes más No sé qué contestarte Vete ya Te lo juro que no No quiero lastimarte Si te causas de dolor Yo te pido perdón Y ya empiezo a olvidarme No te quiera que estés Si me extrañas por Dios No vuelvas a buscarme Que es mi corazón Y esta plama de amor En mi pecho lo haré No duraste hasta el fin No te correspondí Nunca tuve que darte No quiero que estés Quiero hacerte saber Que yo a ti no te quiero No te aprendí a querer Creo que mi corazón Está hecho de acero Toda vez no harás Lo que siempre soñé Para mi compañera No te quiera que estés Si me extrañas por Dios No vuelvas a buscarme Que es mi corazón Y esta plama de amor En mi pecho lo haré No duraste hasta el fin No te correspondí Nunca tuve que darte No te quiera que estés Quiero hacerte saber Que yo a ti no te quiero No te aprendí a querer Creo que mi corazón Está hecho de acero Está hecho de acero Toda vez no harás todo Lo que siempre soñé Para mi compañera Estoy pidiendo que me des tu amor Cuando dijo que no te he olvidado Estoy pidiendo que no es mi dolor Aunque serías el mejor regalo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Y pediré lo que no es pa' mí ¿Y para qué? Sería pedir bendiciones al diablo Y veré que todavía te ame a decir Que nunca te puedo olvidar El idolente se arrepiente Tan de lo que ahora me dice Eso ya no dirán Como es posible que quieras marcharte El tiempo te dirán Que equivocada estás Y te veré llorar Y te verán llorar Yo te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Que en tu cara pudiera decir Mi hermosa por ti Ya no me muero Y nos vamos hasta Tijuana Con Pajuela y Ala Con la banda La Pepeñita Vida ¡Humro y Choyá! Si alguna vez recuerdas que existió Algo en tu vida que te hizo feliz Si reconoces lo que sufro yo Por tus mentiras Por dejarme así O si te dicen que ya ando solito No mires atrás Lo que dejaste un día marchito Muerte encontrarás Dile a tu alma que no sea cobarde No habrá rollo, lluvia ni primavera Si una flor que ha muerto Queda revivir Hoy amor mío en realidad quisiera Que esto no sea cierto Y verte sobre ir Pero no creo que por de igual manera Como lloras otro te verán sufrir Y te veré llorar Y te verán llorar Yo te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Que en tu cara pudiera decir Mi hermosa por ti Ya no me muero Te lo dije una vez Ya no me muero Te lo vuelvo a decir Ya no me muero Chiquitita por ti Ya no me muero Y seguimos arrancando Gran más pariente Esta es la pequeñita de Morelia Mi amigo Yo sé muy bien que tú Te arrepientes de haberme abandonado De haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste Me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre Y no gano como puedo Yo sé que ahorita estás Recordando mis caricias y mis besos Estos pobres Pero fueron muy sinceros Si te arrepientes De haberme abandonado Ya es muy tarde Y además volver no quiero Abandono Me dejo tan grande herida Pero tengo la fortuna De vivir con quien yo quiero Abandono Me enseño que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses No hay dinero Yo sé que ahorita estás Recordando mis caricias y mis besos Estos pobres Estos pobres Pero fueron muy sinceros Si te arrepientes De haberme abandonado Ya es muy tarde Y además volver no quiero Yo abandono Me dejo tan grande herida Pero tengo la fortuna De vivir con quien yo quiero Yo abandono Me enseño que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses No hay dinero Yo abandono Me dejo tan grande herida Pero tengo la fortuna De vivir con quien yo quiero Yo abandono Me enseño que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses No hay dinero Pequeñita Te moré Tú y yo Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Tú y yo Juntos siempre estaremos Y juntos viviremos Por una eternidad Por una eternidad Tú eres toda mi vida Y nunca te dejaré Te curo por lo que más quiero Que siempre tuyo Que siempre tuyo seré Tú y yo Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Por una eternidad Tú eres toda mi vida Tú eres toda mi vida Y nunca te dejaré Te curo por lo que más quiero Que tuyo Que tuyo Siempre seré Tú y yo Tú y yo Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Por una eternidad Por una eternidad Música Ay que la traigo bien parada Parada, paradita y para ti Es que la traigo bien parada Parada, paradita y para ti Es que la traigo bien parada Parada, paradita y para ti Es que la traigo bien parada Parada, paradita y para ti Con un poquito de gel Que a mi gremia y a yo le eché Bien parada me la deje Pa' que me la viera usted Pa' que me veas más locochón Pa' que me veas más guapetón Aunque se te antoje mi amor Y me de su beso como eso Ay que la traigo bien parada Parada, parada y para ti Ay que la traigo bien parada Parada, parada y para ti Y esta es la pequeñita De Morelia Ay que la traigo bien parada Parada, parada y para ti Ay que la traigo bien parada Parada, parada y para ti Es que la traigo bien parada Parada, parada y para ti Es que la traigo bien parada Parada, parada y para ti Con un poquito de gel Y a mi greña yo le eché Y en parada me la dejé Pa' que me la viera usted Pa' que me veas más locochón Pa' que me veas más guapetón Pa' que se te antoje mi amor Y me de su beso como eso Ay que la traigo bien parada Parada, parada y para ti Ay que la traigo bien parada, parada, paradita y para ti Ay que la traigo bien parada, parada, paradita y para ti Ay que la traigo bien parada, parada, paradita y para ti Ay que la traigo bien parada, parada, paradita y para ti Ay mija, ya llegó tu mero mero Amorcito de mi vida, ya he regresado, ya estoy aquí Sé que ya estarás contenta, pues me extrañabas como yo a ti En tus casas me decías que regresara ya por favor Ya cumplí tu papillito y aquí me tienes mi lindo amor Pero como en este mundo nada se puede ocultar Me vinieron con el chisme, no se pudieron callar Que dos o tres galancitos te quisieron conquistar Pero como tú me quieres, los mandaste ya a volar Que bien lo hiciste, pues ya llegó Tu mero mero, tu peor es nada Tu papacito, tu adoración Amacho pecho, tu dulce amor Que bien lo hiciste, pues ya llegó Tu buchi cuchi, tu peor es nada Tu papacito, tu adoración Amacho pecho, tu dulce amor Y ahí le ves a cumbia para toda la rancherada del herrero De la banda, San Marquito Ahora pues Amorcito de mi vida, ya he regresado, ya estoy aquí Sé que ya estarás contenta Sé que ya estarás contenta, pues me extrañabas como yo a ti Tu papacito, me decías que regresara ya por favor Ya cumplí tu papillito y aquí me tienes mi lindo amor Pero como en este mundo nada se puede ocultar Me vinieron con el chisme, no se pudieron callar Que dos o tres galancitos te quisieron conquistar Pero como tú me quieres, los mandaste ya a volar Que bien lo hiciste, pues ya llegó Tu mero mero, tu peor es nada Tu papacito, tu adoración Abacho pecho, tu dulce amor Que bien lo hiciste, pues ya llegó Tu cuchi cuchi, tu peor es nada Tu papacito, tu adoración Abacho pecho, tu dulce amor Que bien lo hiciste, pues ya llegó Tu mero mero, tu peor es nada Tu papacito, tu adoración Abacho pecho, tu dulce amor Que bien lo hiciste, pues ya llegó Tu cuchi cuchi, tu peor es nada Tu papacito, tu adoración Abacho pecho, tu dulce amor Música Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin De mi alegría Yo te creía bien Como la luna Te acudía a protegernos Cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentía Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Como se quiebra Mira mis lágrimas Como no cesan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Como se queman Mira mis lágrimas Como no cesan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Mira mi cuerpo Como se quiebra Mira mis lágrimas Como no cesan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Como se queman Mira mis lágrimas Como no cesan por ti Lozado de mí Se está muñe en la composición La tarde se aleja, el cielo está gris La noche parece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Oh Isabel, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Que te extraño, desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos en querernos siempre Me duele, este frío noviembre Cuando las uvas caen al morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón Otra vez, otra vez San Marcos Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre he escrito en mi piel Que es de madrugada, te sigo esperando otra vez Que te extraño, desde aquel noviembre cuando soñamos juntos en querernos siempre Me duele, este frío noviembre cuando las uvas caen al morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Por volver a tus brazos yo daría el regalo más grande que es mi vida Otra vez Porque no puedo estar sin tu sonrisa, sin tus caricias que se amibran y bien No las puedo olvidar, no las puedo borrar de mi Porque la luz de tus ojos ya no ilumina mis días Desde que tu perdiste mis noches no son las mismas Tienes amor, perdona ya mi error Que mi corazón hoy pregunta por ti Y le miento al decir que tu un día volverás a mi Y es que tu eres parte de mi Vuelve ya por favor Y es que yo necesito de ti A cada instante amor Regresa ya Regresa ya Vuelve a hacerme feliz Y aunque no me lo creas te lo voy a decir Y es que tu para mi Fuiste mi más grande amor Porque siempre serás mi más grande amor San Marquitos Regresa amor Perdona ya Perdona ya Perdona ya mi error período Que mi Corazón Hoy pregunta por ti Y le miento al decir Que un día volverás A mi Y es que tu Y eres parte de mi Vuelve ya por favor Y es que yo, necesito de ti, a cada instante amor Regresa ya, vuelve a hacerme feliz Y aunque no me lo creas, te lo voy a decir Y es que tú para mí, fuiste mi más grande amor Y ahí le va para toda la raza que radica en los Estados Unidos Puro Tarí para Michoacán Y ahí le va a familia Delgado Ceja Y Ceja García hasta Zamora Michoacán Y acuérdense de su sobrino y hermano El Pollo ¡Vámonos! Hoy no maldigo tu vida, hoy no maldigo tu amor Solo maldigo mi vida porque me falta tu amor Para sacarme la espina que me ha dejado tu amor Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otros senderos pa' ver si logro encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Por eso cuando te marches no pienses en regresar Y ya me canse de tu vida Y ya me canse de tu vida, ya me canse de esperar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar No me queda más que amarte en silencio Esconder todo el amor que yo siento por ti De ti, de ti, de ti, solo tengo el retrato Con el se me conformo porque me hace feliz Es un amor imposible Con el que me gusta a mi soñar Cada vez que veo tu retrato Y por el corazón empieza a suspirar No me importa que no estés conmigo Y al cabo yo te siento cerca de mí Ese retrato que por las noches acaricio Lo beso en silencio Le digo te amo, a mí me hace feliz Yo te amo, que tú no lo sabes Y este amor por ti nunca va a cambiar Tu fotografía es la que yo tengo Y sabes que en silencio siempre te voy a amar Sé que lo nuestro jamás será Pero aún así En mis recuerdos vivirás Y siempre serás de mí Mi amor por tu fotografía Y no se confunda, mija Es la real de feliz ¡Ay, no más! Es un amor imposible El cual yo me enamoré Tu retrato es mi compañía En mis noches frías Aunque conmigo no estés No me importa No me importa Que tú no estés conmigo Si con tu retrato Yo soy muy feliz Tu abrazo Lo acaricio en silencio Y así yo te siento Muy cerca de mí De mí De mí ¡Ay, no más! Señora Te manifiesto que usted me ha traído Que lo acuerdo Yo ya lo he perdido Y sin razón ni nada me quedé Más espero no perdíela Mucho menos por estarla Pero por solo mirarlas Mi mente sufre delirio Este martirio es de noche Y deja al ojo a cualquiera Por sentir real su quimera Por sentir real su quimera Y ser de mente de amor Y esa es banda Real de Jalisco, mija ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Quiero vivir en un sueño ¡Ay, no más! 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 Mente de amor Mente de amor Mente de amor Mente de amor Mente de amor